Voy a leer un poema de Sandra Sánchez, que es una escritora, una poeta que no sé si la conocéis alguno porque publica mucho en internet. Está por ahí sentada y luego ya más tarde va a leer. Pero yo voy a leer una de ella porque me gustó muchísimo, me gusta toda su obra, pero este me parece muy, me parece diferente. Allá voy, a ver cómo me sale. Se titula Besos a crédito. Me gustaría tener una tarjeta rosa, de esas de crédito de besos, introducirla en la ranura, apretar un botón y que tus labios comenzaran a besarme. Sacaría besos a cientos, a miles, a crédito, a débito, a todas formas posibles. Te besaría en cada cajero, a cualquier hora. De verte muchos besos es lo que me gustaría y que tú pusieras un interés muy alto en ellos. Y yo, entonces, hipotecaría mi casa, mi vida y hasta mi perro por devolvértelos uno a uno. Y aún así no terminar y morirme y seguir debiéndotelos. Y que tú te los cobraras en otra vida o en otro mundo o en otro tiempo. Gracias. Gracias.